Más machana mi son, mi son más machana es, es para que goce Sabonilla esta contenta, porque la rumba esta buena Y pregunta a otro rumbero, si lo dejan divertir Si tienes para lucirte, yo te dejaré bailar Si tú quieres y tienes para lucirte, yo te dejaré bailar Más machana mi son, mi son más machana es, es para que goce Más machana mi son, mi son más machana es, es para que goce Para gozarlo aquí, hay que bailarlo así, de este tremendo cumban Cumban, cumban, cumban Tremendo cumban Tremendo cumban Tremendo cumban Está empezando la rumba Tremendo cumban Los rumberos donde están Tremendo cumban Vienes de La Habana o vienes de San Juan Tremendo cumban Ya veo a Palmieri en el piano Tremendo cumban Veo que llego el rumba Tremendo cumban 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video